Artesanos de Santa María Atzompa recibieron hornos de alta temperatura con el objetivo de que los productores de esta comunidad trabajen la loza vidriada libre de plomo, incrementar su producción, lograr mejor calidad en sus artesanías y con ello lograr mayor alcance en sus exportaciones. Son 64 familias agrupadas en las organizaciones Chegobis, Herencia Artesanal, Agua sobre la Cima y Barro de Atzompa las beneficiadas. Con estas acciones los principales objetivos son concientizar a los grupos alfareros sobre los beneficios de utilizar el esmalte libre de plomo y en la salud personal. A mí me llama mucho la atención desde antes, desde cuando lo platicamos, cuál era la diferencia para ustedes el poder tener estos hornos en vez de estar quemando a ras del piso, poniendo en riesgo su salud. A decir de la directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Gloria Martínez López, Uno de los principales beneficios que traerá el trabajo con este tipo de hornos es a la salud de los propios artesanos, de sus familiares y los propios consumidores. Ya no estamos perjudicando más a nuestra salud, ya no estaremos en juego directo, perjudicándonos a la vista, a nuestro cuerpo y tendremos una artesanía de mejor calidad. Muchas gracias a nombre de mi grupo Chegobis y a nombre mía personalmente, muchas gracias. Les doy a todos ustedes que les pidimos el apoyo y que hoy es un sueño hecho realidad para nosotros. La entrega estuvo coordinada por la Dirección General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, así como la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.